Probablemente estés viendo este video y te estés preguntando qué rayos es lo que tenemos aquí. Y fue exactamente la misma reacción que tuve cuando lo vi por primera vez. Pensé que era alguna especie de robot o esas pequeñas criaturas que salían en Garry's Mod. Pero no es nada cercano a eso. Lo que tenemos aquí es el mejor router que vende Xiaomi, el AX9000. Es un router tope de gama dirigido para el gaming, que cuenta con todas las ventajas del Wi-Fi 6, una red de triple banda inteligente, 12 antenas y soporte de hasta 248 dispositivos simultáneos. Esto suena demasiado exagerado, pero si buscas lo mejor de lo mejor, lo más probable es que estés interesado en este dispositivo. Vamos a comenzar con este video. ¿Qué tal a todos ustedes? Mi nombre es Pedro Julio. De regreso en este su canal, Hijo de la Guayaba. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos, considera darle clic al botón de suscribirse. El día de hoy tenemos el revisado de uno de los mejores routers que vende Xiaomi actualmente. Y se puede conseguir por los 320 dólares internacionalmente. Dejaré el enlace de compra en la descripción de este video por si a alguien le interesa adquirirlo. Quiero aclarar que Banggood ha enviado el router para realizar este revisado. Sin embargo, esto no modifica en lo absoluto mi opinión sobre él. Cuando llegó a mi casa, tuve que pagar cerca de 800 pesos de impuestos de aduana. Solamente para que lo tengan en cuenta. Y si es que lo piden, les llegará lo siguiente a la puerta de su casa. Viene en una caja de color negro, con el modelo del producto muy elegante en su parte frontal. Lamentablemente, ha llegado muy dañada y destruida. Me da la impresión que los de aduana no tuvieron ni idea de cómo abrirla. Pero lo que importa, se encontrará dentro de ella. De su parte superior sacaremos un maletín de espuma dura. Esto es un detalle extremadamente premium. Y creo que es totalmente exagerado para un router. Pero que si no lo hubiera tenido, seguramente no hubiera llegado a mi casa. Al abrirla encontraremos uno de los mejores desempaquetados que he realizado. No solo de un router, sino en productos en general. Vendrá el dispositivo en su parte intermedia y en un costado la caja con los accesorios. Al retirar el router, la primera impresión que me da es la excelente calidad. Se siente bien construido y con un peso muy alto. Lo dejaremos a un lado por el momento. Lo que restará, se encontrará en la caja de los accesorios. Aquí dentro, primeramente tenemos un pequeño cable Ethernet categoría 6. Un adaptador de corriente de 48 watts, que es más grande que el de mi laptop. Y finalmente, una guía de inicio rápido. Y eso sería todo lo que nos incluye el paquete. Y volveré a recalcar este punto. Es un desempaquetado muy exagerado para un router. Pero no voy a negar que fue muy bueno. Antes de pasar a su instalación, siempre me gusta comenzar con el revisado físico del dispositivo. Y es un router bastante grande. Donde lo pongas, va a llamar la atención por su gran tamaño. Su geometría es octagonal. De la cual, en cuatro de sus caras encontrarán las antenas. Y en las otras cuatro, sus puertos e indicadores. Tiene un peso muy elevado y da la impresión que es alguna computadora o consola de videojuegos del futuro. Cuenta con líneas horizontales en sus laterales para la salida del aire. Al igual que unas líneas diagonales en su parte superior junto al logo de la marca. Estas líneas cuentan con iluminación RGB que es personalizable. Su cara frontal cuenta con dos indicadores para el estado de internet y el estado del sistema. En su cara lateral derecha, un botón de reinicio, un botón de apagado y la entrada para la alimentación de la energía. En su otro lateral, un puerto USB 3.0 para conectar unidades de almacenamiento a la red. En su parte trasera tenemos un puerto RJ45 2.5 Gigabit que se puede usar como LAN o WAN. A continuación, un puerto RJ45 Gigabit que también se puede utilizar como LAN o WAN. Y finalmente, tres puertos RJ45 LAN Gigabit. En su parte inferior encontraremos una gran área abierta con ranuras para mejorar su disipación activa. Con gomas anti-eslizantes en sus esquinas y una pegatina en su parte intermedia con información técnica de este producto. Sus antenas tienen un diseño muy diferente a las que tendrían unas antenas normales. Y solamente podremos ajustar su inclinación en tres posiciones diferentes. Ahora sí, vamos a comenzar con su instalación inicial. Para ello, primeramente debemos de conectar un cable de Ethernet que venga de nuestro modem o proveedor de internet. A continuación, conectar el adaptador de corriente a su barril de alimentación en su parte lateral. Se encenderá en color naranja indicando que se está inicializando. Para hacer su configuración de la manera más sencilla posible, recomendaría descargar la aplicación de MiWiFi desde la Play Store o App Store. Una vez descargada, entraremos a nuestras redes Wi-Fi y conectaremos a la que se encuentre bajo el nombre de Xiaomi. Finalmente, entraremos a la aplicación y le daremos en configurar un router nuevo. Automáticamente detectará nuestro tipo de conexión y le daremos en siguiente. A continuación, nos pedirá establecer el nombre y contraseña de nuestra red. Al ingresar los datos, aplicará los cambios y después debemos de ingresar a nuestras redes Wi-Fi y conectar a la red que acabamos de crear. Así de fácil y de sencillo se podrá inicializar este nuevo dispositivo. Pero no será lo único que podemos hacer con esta aplicación. En la esquina superior izquierda podemos ver los routers que tenemos configurados en nuestra cuenta o podemos agregar uno nuevo. En la esquina superior derecha podemos agregar un router nuevo, dispositivo inteligente o WPS. Debajo de esto se encontrará un medidor que indica el consumo actual de nuestra red, al igual que el estado de la seguridad. Debajo de esto encontraremos los dispositivos que se encuentran actualmente conectados a ella. Al presionar uno de ellos podemos configurar el QoS, opciones para acceder al almacenamiento, notificarnos cuando se conecta a la red, al igual que agregarlo a una lista negra para permitir o denegar su conexión a internet. Y esto es todo lo que se puede hacer directamente en la pestaña principal. En la segunda pestaña podemos acceder al almacenamiento USB que tengamos conectado al router. Y en la tercera pestaña todas las herramientas. La primera de ellas es la optimización de red, donde automáticamente buscará los parámetros adecuados para darnos la mejor conexión a nuestra red. La segunda siendo el cortafuegos con sugerencias de seguridad para mejorar nuestra red. A continuación tenemos las actualizaciones para tener al día este dispositivo. Después tenemos los ajustes. Aquí podemos cambiar el nombre y contraseña de nuestra red Wi-Fi, además de cambiar su protocolo de seguridad. Los ajustes de la red, VPN, reiniciar el router, apagar las luces, restablecer la fábrica y otras opciones para modificar nuestra cuenta de Xiaomi. Finalmente, en más herramientas tenemos algunas opciones adicionales para configurar el QS, establecer un horario de internet y programar su reinicio. La aplicación solamente cuenta con las opciones más básicas para el manejo de la red, como cambiar la contraseña o configurar la velocidad de los dispositivos conectados. Pero si queremos acceder a todo lo que nos puede ofrecer, debemos de entrar desde un navegador en una computadora. Lo primero que nos mostrará será el panel principal. Lamentablemente, todo se encontrará en chino, por lo que será necesario dar clic derecho y traducir la página al español. Tendremos el estado actual de nuestras tres bandas, además de los dispositivos conectados a cada una de ellas. Arriba tendremos varios apartados de los que podemos elegir, por lo que vamos a avanzar al primero. Aquí tenemos el estado actual del almacenamiento USB, como su espacio, sistema de datos y la opción de retirarlo de manera segura. Después tendremos la configuración común. Y aquí dentro tenemos otras sub-opciones. En el primer submenú nos mostrará opciones para activar la red inteligente de triple banda, cambiar el nombre y contraseña de nuestras tres redes, activar el modo de compatibilidad con Wi-Fi 5, el MU MIMO y la antena inteligente de IoT. En el siguiente subapartado tenemos toda la información y configuración de nuestro acceso a internet. Las opciones de DHCP, configuración de la velocidad de los puertos, activar o desactivar el modo de trabajo y las opciones IPv6. En la siguiente tenemos las opciones de lista negra y cambiar la contraseña de administrador. En la siguiente configurar nuestros servicios DHCP y cambiar la dirección LAN. En la última subpestaña actualizar el router, restaurarlo o hacer alguna copia de seguridad. En la siguiente pestaña también encontraremos otro menú de subpestañas. En la primera podemos ver las opciones del QoS y establecer una prioridad de nuestra red. En la siguiente las opciones de DDNS, reenvío de puertos, DMZ, establecer un VPN y finalmente las opciones de UPnP. La última pestaña será para agregar nodos en forma de red inteligente, utilizando otros enrutadores de Xiaomi como el AX1800 o el AX3600 que también hemos revisado en este canal. Su aplicación web tiene muchas más opciones para el manejo común y más avanzado de nuestra red. Hace que no solo podamos hacer las modificaciones necesarias para un uso doméstico, sino que da unas opciones un poco más profesionales. Todo es muy fácil de encontrar y de una manera elegante. Lamentablemente no se encuentra en idioma español y tendremos que estar traduciendo cada vez que entramos a un menú. Este router cuenta con todas las ventajas de uno de gama alta y con algunas sorpresas adicionales. Cuenta con el nuevo estándar de internet inalámbrico Wi-Fi 6, con velocidades de hasta 4804 Mbps para la primera red de 5GHz, 2402 Mbps para la segunda red de 5GHz y de 1148 Mbps para la red de 2.4 GHz. Y seguro me preguntarán, ¿por qué tiene 3 bandas en lugar de 2? Bueno, es que una de ellas será una banda totalmente dedicada para el gaming, por lo que podrás tener los dispositivos de tu casa y familia en la red normal. Y solamente dejar tu consola, computadora o teléfono en esta red especial. Cada una de las bandas cuenta con 4 antenas, dando un total de 12 antenas de alta ganancia. A esto se le debe de sumar la antena de IoT, con la cual detectará automáticamente dispositivos compatibles con la tecnología Mija de Xiaomi y los conectará automáticamente a la red. Se pueden conectar hasta 248 dispositivos simultáneos a ella, gracias a que cuenta con un procesador Qualcomm IPQ8072 de 4 núcleos. Cuenta con la tecnología de OFDMA para una mejor eficiencia de transferencia y tecnología MU-MIMO para comunicarse con muchos dispositivos simultáneamente. Y estaremos más que seguros con el nuevo estándar de seguridad WPA3. Por la cantidad de antenas y procesamiento que tiene este router, yo esperaría ver unos resultados en rango y velocidad excepcionales, por lo que vamos a ver si realmente los ofrece, comenzando con unas pruebas de velocidad. La primera prueba se realizó a 30 centímetros del router. Como referencia, mi conexión a internet es de 90 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida. Además, tengo activada la red inteligente de triple banda, y al lanzar la prueba 3 veces consecutivas, nos da un promedio de 87.4 Mbps de bajada y 7.31 Mbps de subida. Es prácticamente lo que me debería de llegar por parte de mi proveedor de internet. Ahora me encuentro a unos 10 metros del router. Hay aproximadamente 4 paredes entre nosotros. Al lanzar la prueba nuevamente 3 veces consecutivas, me da un promedio de 84.8 Mbps de bajada y de 7.25 Mbps de subida. Y la verdad es que me sorprendieron totalmente estos resultados. Es como si prácticamente no me hubiera alejado de él. Ahora me encuentro a unos 20 metros del router y 4 paredes de diferencia. Al lanzar las 3 pruebas consecutivas, nos dio un resultado promedio de 85 Mbps de bajada y 7.36 Mbps de subida. Los resultados que estamos obteniendo me siguen sorprendiendo. Es increíble que a una distancia muy grande siga teniendo una excelente conexión a internet. Ahora me encuentro a unos 35 metros del router y unas 6 paredes de diferencia. Y por más que lo intenté, no pude realizar la prueba a esta distancia. Se perdía la conexión. Son unos resultados increíbles. Nunca había tenido un router que me entregara una velocidad tan estable a distancias largas. Esto indica que es perfecto para un hogar mediano. Podrás tener internet de alta velocidad hasta en el lugar más escondido. Pero, ¿qué hay con el gaming? Es un dispositivo que va dirigido principalmente para jugadores. Y su red de 5Ghz dedicada únicamente para esta actividad, me da buenas expectativas. Por lo que vamos a realizar unas pruebas dentro de Warzone. Dentro de la primera prueba estaba conectado de manera inalámbrica desde mi computadora. Que cuenta con una tarjeta de red Intel AX200. Y no tuve ninguna pérdida de paquetes y mi latencia se mantenía por los 50 milisegundos estables. Para comparar, ahora estamos conectados de manera alámbrica con un cable de Ethernet CAT 5E. Y se mantenía entre los 35 a 43 milisegundos de latencia. Por la diferencia tan baja que existe y la experiencia tan buena, podría decir que tuve la misma sensación de ambas formas. Es un producto que definitivamente va para el mercado premium o de gama alta. Que viene a ofrecer todo lo que buscamos en un router de esta gama e incluso más. Tiene todas las ventajas que nos ofrece el Wi-Fi 6. Además de toda la tecnología para conectar muchos dispositivos simultáneamente. Red de triple banda con una de ellas dedicada únicamente para el gaming. 12 antenas, seguridad WPA3, controles parentales y las opciones de malla inteligente por si queremos expandir nuestra red. Es un dispositivo que va enfocado para el uso doméstico y es donde se esté buscando lo mejor de lo mejor. Pero fácilmente lo veo aplicado en algunos negocios pequeños y en oficinas. Es difícil justificar el gasto de 320 dólares por un dispositivo de este tipo. Pero al investigar y buscar algo para compararlo, no puedo encontrar ninguno que ofreciera lo mismo o algo similar al mismo precio que lo está ofreciendo Xiaomi. Sigue manteniendo su calidad precio incluso en los equipos más caros de internet. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme saber lo que piensan en la sección de los comentarios. Ya saben dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima. Chao.